¡Suscríbete al canal! No te quiero pedir nada, solamente que te hagas conmigo el ADN para ya... Pero yo no soy tu papá. ¿Vos tenés hijos, Elena? Sí, dos. ¿Por? No, 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 por nada, por nada. Che, se parecen ustedes dos, ¿eh? Tienen como un aire. ¿Ustedes son padre e hija? Y la que está embarazada es su hija. Más que emocionada con esto. ¿Quién es el padre? Cato, mi nombre ex-novio. Al final sos un pegote. ¿Qué te pasa con las mujeres de mi edad? Lo que pasa es que yo siempre tuve piel con las pibas. Ailín, mi hermano. ¿Tiene rublos? ¿Es de noche con anteojos? ¿Me quedan lindos o no? Decir la verdad. No. Yo tengo ganas de enamorarme y vos tenés ganas de ir a tequila. Que me dijeron que ya sos abuelo. ¿Pero quién te dijo esa mentira? Yo no soy la persona que vos necesitás para que te acompañen. No me estoy borrando. Yo quiero mantener este vínculo con vos, vía mail. ¿Me copias lo que te digo? Sí, te copio. Me va a que que me eches, que me ignores. Tu vida pelotuda de Playboy 60 años, Teres. Yo soy esto lo que ves. Te gusta bien si no te vas, Ailín. Te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo. Te vas a quedar solo.